Hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy AnteRF400 y en el día de hoy volvemos a Minecraft como pueden observar Y además estoy en una zona que tengo preparadita para un montón de avances que vamos a hacer en el día de hoy Ya que como pueden ver por acá estoy en una zona rodeado de tortugas Y precisamente para eso tengo esto aquí de arena planito planito Para hacer una bahía por así decirlo o una zona donde tengamos a las tortugas Van a estar un poco encerradas, eso si que es verdad Pero necesitamos hacer eso para poder obtener huevos de tortugas Con los cuales vamos a conseguir unas escamas muy importantes Que nos van a permitir hacernos un casco con el cual vamos a poder respirar debajo del agua Pero todo eso lo iremos viendo poco a poco Como pueden ver por acá tengo preparadas un montón de cosas Vallas por acá, puertas de vallas, también hierba marina Que es lo que necesitamos para bloquear las tortugas Y un poquito más de cosas Pero vamos a empezar haciendo lo siguiente Y es rodeando lo que viene siendo el agua con las vallas La entrada quiero que esté justamente aquí en el centro Así que desde ya podemos ir colocando las puertas Que como veo no se ve muy bien que digamos Así que no sé, ya inventaré algo Pero de momento no me gusta como se ve Ya veré después que me invento Lo siguiente es colocar las vallas por acá Rodeando esta pequeña islita Por decirlo de esa manera Así de esta forma Voy a seguir el contorno de esta arena No quiero extenderme mucho Porque como pueden ver allá abajo hay una cueva La cual quiero explorar Para eso precisamente quiero El casco de las tortugas Para poder explorar las cuevas marinas Con mayor comodidad Ya que no me va a molestar El hecho de tener que estarme preocupando mucho Por el oxígeno debajo del agua Ya que con el truquito de las puertas Y además teniendo todo con ese casco Pues la verdad es que viene de lujo Voy a llevar esto hasta acá más o menos Vamos a cortar un poco las salgas por acá Y lo voy a cerrar de esta manera Quiero una zona que sea un poco amplia Para que ellas no sufran mucho Que estén bien encerraditas Pero que estén cómodas también No que estén muy apretadas Ni que se vea que sufran Vaya evidentemente lo van a sufrir Porque es un huevo Pero ustedes me entienden a lo que me refiero Que hay que hacer una zona que se vea bonita Lo mejor posible Y que no afecte demasiado a las tortugas Porque tenemos que plantar aproximadamente 5 huevos 5 huevos creo que es lo necesario Para conseguir 5 escamas Y con esas 5 escamas Ya podemos hacer el casco Que precisamente necesito Esto no va a ser simétrico en ambos lados No se va a ver igual para nada Porque está hecho para rodear esta islita de acá No está pensado para que quede súper bello Y nada por el estilo Es simplemente tengo la chacá Para rodear esto Y que todo se vea lo mejor posible También vamos a intentar Que algunas algas queden dentro de esto Para que le dé un toque decorativo también Y para ver como las tortugas nadan entre ellas Creo que se puede ver bonito No sé si las vallas me alcancen Sé que tengo un montón Pero puede ser que no me alcancen Y les voy a explicar ahora mismo Por qué creo que es muy probable Que no me vayan a alcanzar Lo bueno es que estuve plantando Más árboles de abedul Como pueden ver por allá Con lo cual en caso de que no me alcancen Puedo ir un momento a por más abedules Y de esa manera podemos terminar De hacer todo esto Perfecto Ahora teniendo ya el perímetro marcado Como pueden ver Lo que quiero hacer es llevar esas vallas Hasta abajo Hasta la mínima altura que tiene esto Por ejemplo Aquí es solo acá Pero acá son dos Y así de esta manera Quiero ir colocando todo esto Hasta que llegue a la parte de abajo O sea al mínimo de altura Que tiene cada uno Por eso les decía Que probablemente no me alcancen Todas las vallas Pero en caso de que ese sea la situación Pues entonces podemos ir A por más madera Que la tenemos cerquita Tampoco es mucho De esta manera ven Como se encierra el perímetro Y no se ve muy feo A mi parecer se ve bastante bien Además que esta madera de abedul Como es blanquita Pues contrasta con la arena Y se ve súper bien Le da un toquecito bastante cómico A ver estoy colocando aquí Cosas súper mal Tampoco tengo mucho oxígeno Como pueden ver No tenemos casco con respiración No tenemos nada Para respirar debajo del agua A no ser el truco de las puertas Que ya expliqué Así que por eso precisamente Necesito ese casco Porque al estar en una isla Bueno no estoy en una isla como tal Porque visto lo visto Por allá hay otro bioma Que es de roble oscuro Pero como me generé en una isla Y aquí me estoy asentando Al principio Pues tengo que asumir Que las cuevas marinas Son las cuevas que tengo Para explorar Y además creo que sería Una experiencia bastante buena Explorar las cuevas marinas Con ese casco Porque te da una cierta ventaja Que está bastante interesante La verdad Ya lo veremos en el próximo episodio Pero hoy me quiero centrar En tener lo que viene siendo Las escamas Ya teniendo las escamas Yo puedo usar el casco Y para el episodio que viene Ya podremos entonces Dejarlo todo listo E ir a las cuevas submarinas Que tenemos alrededor de la casa Una de ellas es la que tenemos Al otro lado Que les estuve enseñando Espérate que tú que me ahogo Que les estuve enseñando Que esa es bastante bastante buena No sé si las tortugas Ahora que estoy pensando Se escapen aquí O sea si ellas puedan Hacer lo que estoy haciendo yo De escalar esto En caso de que sí Pues tendré que subir esto Uno más de altura Y no me preocupa Lo puedo hacer tranquilamente No hay ningún tipo De problema con eso El lío es que Si voy a tener que ir A por más vallas Y no sé que tan bien luzca Esperemos que luzca bien Porque si no Se me va toda la Toda la estructura Que tenía pensada Se me va a la mierda Y tengo que hacer Un cambio de planes Esperemos que no suceda De esa manera Pero visto lo visto Esto ya va agarrando forma Se está haciendo de noche también Con lo cual Se van a generar enemigos Pero esta zona de acá La voy a iluminar Precisamente para eso Y las vallas Son para dos cosas La primera Para que no Se escapen las tortugas Pero la segunda Para que tampoco Entren enemigos Porque el problema De los huevos de tortuga Es que tanto los esqueletos Como los zombies Los rompen Hasta donde tengo entendido Si tú plantas huevos de tortuga O bueno Más bien Si haces huevos de tortuga Plantas sus huevos Y viene un zombie Intentará aplastarlos Para romperlos Y eso no es lo que queremos No queremos que los zombies Estén rompiendo Los huevos de las tortugas Queremos que las tortugas Puedan crecer Y de esa manera Nos puedan dar Las escamas que necesitamos Bueno yo creo que voy a aprovechar Para dormir un momento Porque no necesitamos Que sea de noche Para estar construyendo Si necesitamos que sea de noche Sin embargo Para que los huevos Se rompan Porque los huevos Se rompen durante la noche Eso es algo que les voy a enseñar Y que iremos viendo poco a poco Pero si hace falta Que sea de noche Para que los huevos Vayan creciendo Eso lo iremos viendo En un momentito Tan pronto como termina acá También te digo Que para ahorrarme vallas Lo que podría hacer también Es subir un poco La altura de aquí del fondo Para no tener que colocar Tantos bloques hasta abajo Pero es que la profundidad Me gusta Esta profundidad Tal y como está Me gusta Porque quiero ver Que las tortugas Naden por esta zona Y que se vea lo mejor posible Por eso no estoy tratando Tanto de ahorrar materiales Sino de que quede bien Y de que haya espacio también Porque mientras más espacio Mejor va a ser para las tortugas Y más bonito Se va a ver al final Visto lo visto Voy a tener que ir a por más madera Así que vamos a hacer Una pequeña pausa Voy a ir por allá Que les voy a enseñar también Que estuve plantando Este Cuatro brotes unidos Esto de acá no me gusta Ya veré que voy a hacer Para cambiar eso Pero no me gusta para nada Lo que les decía Es que estuve plantando Brotes así De cuatro árboles Estos no han crecido todavía Estos de acá tampoco Pero algunas de allá Creo que sí Que como pueden ver Lo que hacen es que Crezca un árbol de tronco Un poco más gordo Y te da más madera Es un truquito Que no sé si valga la pena Realmente Si salga mejor Hacer los árboles individuales Pero a mí me gusta Hacerlo de esa forma Porque creo que es más fácil A la hora de talar Y también te da más madera Mira por lo visto Acá tenemos otra cueva De estas de agua ¿Lo ves? Por esto necesito El casco de tortuga Porque hay muchísimas cuevas De agua Que me gustaría explorar Y que estoy seguro De que tienen un montón De minerales Por eso es mejor No perder la oportunidad Y aprovechar que tenemos Las tortugas cercas Para hacer todo esto Mira la caña de azúcar Ha crecido también Está bastante grande Bueno grande no Está completamente crecida Eso es bueno Porque de esta forma Obtenemos bastante papel Papel que utilizaremos En futuros episodios Posiblemente La próxima vez Que vayamos a explorar Utilicemos este papel Para varias cositas Que estaré enseñándoles Les aseguro Que este papel Completito Lo vamos a estar utilizando Voy a hacer un hacha de hierro Aprovechando que se me rompió la otra Y sé que esta también Se me va a romper Porque para tanta madera Que necesito Es lógico que se rompa No hay una durabilidad Tan alta En las maderas de hierro Y de piedra Como para talar Toda la madera que necesito Pero yo creo que va a ser mejor Porque así podemos talar Un poco más rápido Sobre todo Debajo del agua Y tenemos un poquito Más de durabilidad Así que yo Mientras tanto me la hago El hierro Es verdad que no nos sobra Pero tampoco nos hace Muchísima falta Así que de momento La hago de hierro Y de todas maneras En el capítulo que viene Quiero ir a la cueva Así que el hierro Que gaste ahora Si todo sale bien Debería poder recuperarlo mañana Yo creo que con todo esto Debería ser suficiente Si no lo es Me sorprendería bastante Porque el camino Que nos queda No es mucho Es de ahí hasta acá Y si acaso Subir uno más de altura Así que yo creo Que debería ser suficiente Esperemos que sí Bueno al final Se alcanzó Y en mi opinión Se ve bastante bien Miren Cerramos un delfín Sin querer La verdad que no quería No quería traer un delfín Aquí encerrado Pero no sé si dejarlo aquí O abrirlo para que salga Mira voy a intentar liberarlo No lo quiero tener aquí En cautiverio Voy a ver de qué manera Puedo yo A lo mejor si abro un hueco Y me meto por él O sea un hueco En el que él quepa Y me meto por él El delfín cabe Y se puede ir No sé intentémoslo Déjame subir primero Para coger un poco de aire Ahora voy a hacer que Es que se quiere ir el pobre Voy a hacer que me siga A ver si me puede seguir Y meterse por acá Para salir No es que no me sigue el delfín No no me sigue A lo mejor si le doy un Es que está intentando salir el pobre Bueno los delfines saltan A según tengo entendido A lo mejor si puedo hacerlo Saltar A ver por favor salta No quiero tenerte aquí encerrado De verdad No me gusta que los delfines Estén encerrados Te voy a abrir un huequito Si puedo Para que salgas por acá Sal sal Se libre Se libre No te quiero encerrar Te lo juro No te quiero tener aquí dentro Necesito que te vayas Sal Pero por qué te entierras Cada vez que te quito una valla Se supone que quieres salir No meterte más Sal de ahí Pero que trabajo Te cuesta salir hijo mío Si te tengo abierto Esto entero Ay señor Me va a hacer romperlo todo El delfín me va a hacer romperlo todo Con tal de sacarlo Si al final te vas a quedar aquí Si al final te voy a dejar Me tienes loco A ver te quito una Te quito otra Pero no bajes más Por el amor de cristo Si lo que quiero es que salgas Me estás colmando la paciencia Me estás colmando la paciencia Me estoy quedando sin oxígeno y todo Pero sal Si estás fuera Estás fuera Tienes la nariz afuera del corral O de lo que sea esto Por favor Sal de ahí Sal de ahí Si al final lo voy a tener que golpear Sal Pero por el amor de Dios Disculpe porque lo tuve que golpear Pero es que si no no sale No sale de aquí Se queda ahí enfrascado Mira ahora parece más feliz ¿Ves? A los delfíres hay que dejarlos libres Ellos no tienen por qué estar encerrados Ellos deberían ser libres todo el tiempo De hecho ahora que digo eso Yo honestamente Esto no tiene nada que ver con lo que estoy construyendo Pero se los comento Porque en lo que voy construyendo Pues voy hablando de otras cosas Yo pienso honestamente Que temas acuarios y zoológicos Actualmente a día de hoy No son tan necesarios Con el nivel de tecnología que tenemos A día de hoy Yo creo que perfectamente Se podrían hacer zoológicos virtuales O acuarios virtuales Para que los niños y demás Bueno los niños y los adultos Porque imagino que a los adultos también les gusta Pues puedan ver a este tipo de animales De manera virtual En plan con un casco No sé Si alguna vez han ido a un parque de atracciones De estos De los que tienen shows Así de En tercera dimensión Y cosas por el estilo Saben a lo que me refiero O sea Es posible hacer un show Que parezca real Que parezca que de verdad Tiene los animales delante de ti Sin necesidad De tener que estar Esclavizando Por decirlo de ese modo A animales reales Así que yo Honestamente A día de hoy Creo que no es tan necesario Tener encerrados A estos tipos de animales Cuando se pueda hacer perfectamente Una cosa de ese estilo Evidentemente el gasto que tendrían que hacer Es grande Pero se van a ahorrar Gastos de comida Gastos de transportación De transportar a los animales A ese tipo de sitios Y además Van a provocar que los animales Se sientan más felices Si los dejan en sus hábitats naturales Y quién sabe Mira A lo mejor de esa forma A lo mejor de esa forma Incluso disminuyen la caza furtiva De animales Porque por ejemplo Animales como el león Los hombres que cazan Lo persiguen tanto O el elefante Por lo mítico Y lo bien que se ven Por lo exclusivo que son Por llamarlo de ese modo Pero si los muestras a las personas Que no los estás encerrando No los estás esclavizando En un lugar Como que no son tan exclusivos Vaya Los muestras como Como parte de la naturaleza Quizás Ahí estoy especulando un poco Pero quizás Puede ser que se disminuya un poco la caza Creo que Puede ser que esté hablando de disparates Es muy probable A veces te digo cosas De las que yo mismo no soy consciente Pero el punto es Y el punto al que quiero llegar Que es la conclusión final De todo esto Es que creo que No hay necesidad De encerrar animales Cuando puedes ofrecer un show De otra manera Donde puedas hacer Que las personas disfruten por un lado Y que los animales Se sientan bien por otro O sea No hay necesidad De estar esclavizando animales A día de hoy Cuando puedes hacerlo De una manera Que sea más placentera Para todos Tanto niños Como personas Como los animales mismos Y bueno Ya que estoy acá arriba Voy a aprovechar Para colocar un poco De antorchas alrededor Porque no quiero Que se generen enemigos Aquí dentro Lógicamente Evidentemente Donde más importantes Son las antorchas Son en la arena Que es donde no se generan Digo donde se generan Perdón Porque aquí en las vallas No se van a generar Aparentemente Según creo Pero me gusta Que haya luz acá Porque ilumina un poco El agua alrededor Y se ve bien En conclusión No es una cosa Que se ve mal Y creo que podría quedar bonito Y que le daría Su toque decorativo Vaya Por decirlo de ese modo Pero mira Aprovechando que se está haciendo De noche Voy a hacer lo siguiente Y es empezar A traer tortugas Si es que me da tiempo Antes de que oscurezca Esperemos que sí Porque como dije anteriormente Los huevos Crackean durante la noche Y no puedes dormir Esa noche Porque si esa noche duermes Lo que hace es que la noche pasa rápido Pero no crecen los huevos Tienes que estar ahí con ellos Tienes que estar despierto Durante la noche Para que los huevos crezcan Y pues eso pueda funcionar En el agua Las tortugas son más rápidas En la arena son lentísimas Sé que puede ser un poco Desesperante Pero es lo que hay Ya está oscureciendo Entonces lo que voy a hacer Es que voy a llevar a las tortugas Y voy a hacer que pongan los huevos Y en lo que los huevos Crackean En lo que se van rompiendo Yo voy dando los detalles finales De la zona esa Pero bueno La zona que me importa Que es la de las vallas Ya está hecha Espero que quepan por acá todas Por favor Díganme que sí Díganme que sí Ok Caben Ellas se reparten ahí Y entran Ok Y ahora ustedes dos Necesito La otra no va a entrar La otra se fue No me lo puedo creer Bueno Le traeré de vuelta en un futuro Ustedes dos Procreen si es posible Y vamos a ver si plantan los huevos por acá Ah mira Me dieron un logro Yo no había criado animales todavía Pues la verdad es que no Yo me asigné que por algún motivo Ya había yo criado animales Pero aparentemente No lo había hecho Ahora estas tortugas Tienen que buscar un lugar acá En esta arena Donde ponen sus huevos Si es que encuentran unos Así que esperemos que sí Por mientras voy colocando Estas salgas que tengo por acá Tuve que quitar las que había aquí alrededor Para poder colocar las vallas Porque casualmente Estaban en el mismo camino Así que lo que voy a hacer Es colocar estas por acá Para que las tortuguitas Tengan un espacio acá Mucho más bonito Y más cómodo Que de hecho Ahora que digo tortuguitas Las escamas Se consiguen Cuando las tortugas pequeñas crecen ¿Qué quiere decir esto? Que necesito Que las tortugas pequeñas Estén en una zona cerrada Y ese es el principal motivo Por el cual hice la bahía Porque al estar en una zona cerrada Las tortuguitas Al crecer No se van Y sueltan la escama Aquí dentro Entonces yo puedo estar Aquí dentro Controlando todo el tiempo Que si se vendrán las escamas No se vayan Al mar abierto Porque se van al mar abierto Y las pierdo No las veo Ese es el principal motivo Por el cual necesito Vaya Que esta zona esté cerrada acá Principalmente por eso Ahora abrimos así Y mucho mejor Eso no me gusta Ese detalle de así de abajo No me gusta No sé si puedo hacer Como que quitarla Y dejarla de arriba Nada más Pero es que sería incómodo Para mí entrar No sé Ya veré que invento Pero de momento No hay nada que se me ocurra Bueno por lo visto La tortuga no he puesto Los huevos todavía ¿Dónde está la otra? Acá ¿Será aquella la que tiene Que poner los huevos? No lo sé Déjame ver si la puedo Atraer acá arriba Por favor Y a lo mejor Aquí en la arena Pues se encuentra Una zona Donde poner los huevos A lo mejor no quiere Ponerlos acá Y es entendible Que no quiera Ponerlos acá Pero es que es la mejor zona Honestamente es la mejor zona Para eso Déjame ver si puedo Empujarla un poquito Hasta que encuentre Una zona Bueno estoy dando por hecho Que sea esta A lo mejor es la otra tortuga La que tiene que poner los huevos Y yo estoy aquí Especulando Haciendo especulaciones Pero que yo sepa Esta es la tortuga Porque tiene pinta Se le nota Si ahorita estaba tratando De ir para allá Seguramente para eso Yo la voy a dejar por acá un poco Que se vaya como que Moviendo por el ambiente Y que vaya decidiendo Donde le gusta Y por mientras Voy a ver si traigo otras Si no me matan en el intento Porque por lo visto Hay zombies por allá Voy a ver si traigo otras para acá Para que vayan poniendo Más huevos si es posible Porque puede ser que aquellas No pongan los huevos allá Pero que otras tortugas sí Quién sabe Aquí nadie sabe Lo que pueda llegar a pasar Mira por lo visto Ya me están persiguiendo los zombies Y el creeper seguramente Va a venir en breves A ver Necesito por favor Que me dejen Llevarme las tortugas En paz Y armonía Y si es posible Que no las maten Que van los creepers Viniendo aquí Lo quito por explotar Si es posible No me maten a las tortugas Lo agradecería un montón Este va a explotar Efectivamente Explotó Bueno Nadie resultó herido Que yo sepa Ninguna tortuga Resultó herida En el intento Todavía tengo espada de piedra Me acabo de dar cuenta Tengo que Hacerme ya Espada de hierro Porque se está poniendo Complicada la cosa Y voy a tener que Defenderme de los enemigos Mejor Porque con la espada de piedra Esta la verdad es que Muy lejos no voy a llegar A ver por dios Pero ¿Cuántos son? Bueno Son una pila Es tan difícil la dificultad Es de noche también Todo oscuro Normal que hay 500 mil Muerte Ahí está Perfecto A ver por dios No pueden ser tan lentas Están en su hábitat natural No es posible que sean tan lentas Aunque bueno A ver Seamos honestos Las tortugas son conocidas Precisamente por ser lentas No son muy conocidas Por lo rápidas que son Vayan todas al agua Por favor Todas al agua Y vengan por aquí Vengan por el agua Que es la zona más rápida Por donde ustedes vienen Estoy en ponerles agua Para que fluyan en el agua Mira bajaron dos Perfecto Ustedes por favor Vengan para acá Mira les pongo agua Les pongo agua para que vengan Para que fluyan Algunos centímetros más tarde Y ahora aquellas dos estúpidas No saben entrar por una bendita puerta Me cago en 10 A ver No sé qué voy a hacer para que entren De verdad No sé qué voy a hacer para que entren Ahora se me salen las otras dos Ay Jesús bendito Por el amor de Dios Mire hay una puerta Solamente tiene que entrar Una primero Y la otra después No es tan difícil Es una puerta Las otras dos entraron perfectamente Porque ustedes no pueden No sé al final voy a tener que romper las vallas Al final voy a tener que hacer Una puerta triple Porque visto lo visto Las tortugas son tontas Son tontas todas No saben entrar por una bendita puerta A ver vengan Vengan por acá Necesito que vengan En lo que yo construyo aquello Porque visto lo visto Se me va a complicar la cosa A ver Mesa de crafteo por aquí No está en la cama A ver a ver Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo hasta nervioso ya Una y dos Una y dos Bueno cuatro tengo que hacer Porque son para los dos lados Ok perfecto Ahora ¿Quiénes son las que van a procrear? Tú Y la otra Tú Ahí Procreen entonces Sean felices Sean felices Pero a mí Déjenme en paz Porque visto lo visto Les cuesta un montón Entrar por una maldita puerta Ya está Tenemos puerta triple Si ahora no entran por ahí Ya me sorprendería Vaya Sería ya al colmo Por lo visto Estas tampoco quieren poner huevo acá Este ha sido el mayor fracaso de la historia Hice esto por gusto No está resultando nada bien He traído ya dos parejas Y ninguna de las dos quiere poner huevo En la zona donde puse Para que pusieran huevos Si es que al final Tenía que haber hecho la bahía De aquel lado La culpa es mía Porque tenía que haber esperado Primero a poner los huevos A que ellos pusieran los huevos Y después hacer la bahía Pero no Me adelanté a los acontecimientos La hice antes de que ellas pusieran los huevos Ahora resulta ser Que no quieren poner huevos allá Ahora las niñas son especiales Tienen que tener un lugar especial Donde a ellas les guste ponerlos No puede ser en cualquier arena Tiene que ser en una arena especial Visto lo visto Se está haciendo de día Y mira Voy a hacer la siguiente prueba Voy a hacer lo siguiente Si veo que los huevos Todas las tortugas Los plantan en otra parte No me va a quedar más remedio Que mover todo aquello Pero lo voy a mover fuera de cámara Porque no quiero que estén viendo Lo mismo otra vez Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Teniendo en cuenta Que aquellas no han plantado A menos que yo sepa Voy a hacer lo siguiente Voy a unir esta con esta Y voy a intentar Procrearlas Para que pongan huevos Donde sea que les apetezca Donde ellas quieran Y así yo puedo ver Cual es la zona Que les gusta a ellas Para poner los huevos ¿Me sigues o no me sigues todavía? Como dicen los reggaetoneros Ahí está Perfecto Por favor Ven por acá A ver si puedo ya De una vez por todas Darle a las dos Y me ahogo tú A ver Subo por aquí Y ahora Por favor Confírmeme Ahí Las dos procrearon Y ahora voy a esperar A ver ¿Dónde coño? Es que ellas quieren poner los huevos Y ahora ¿Dónde fueron Jesús? Ahora ¿Dónde fueron? Se supone que tienen que ir para la orilla Mira yo las voy a dejar por incorregibles Que hagan lo que ellas quieran Ya a mí me da exactamente igual Después yo prestaré atención Y veré qué hago con mi existencia Pero visto lo visto La cosa no ha funcionado bien Con lo bonita Que me quedó la bahía Y ahora resulta ser Que ellas no ponen huevos en la bahía Porque tienen que ser Donde ellas quieran Mira Esas dos Ahí donde tú las ves Están locas Por ir para allá A poner los huevos en otra parte Ahí donde tú las ves Lo que ellas quieren es eso Las voy a dejar irse Para ver dónde van a poner los huevos Mira Vayan Fluyan Fluyan con el viento Sean libres Hagan lo que quieran hacer Ya nada más por curiosidad Porque ya me interesa ver Dónde carajos Es que ellas quieren poner los huevos Porque me tienen loco De verdad que yo necesito ver eso Mira Si es aquí Facilito Recorto esto acá Y hago otra bahía por aquí Si es aquí Perfecto Vamos a ver dónde es Mira Creo que es aquí Creo que es justo ahí Ahí Mira en esa esquina Esa esquina Es la que a ellas les gusta Por el amor de Jesús Mira dónde era la cosa Mira ya esta plantó Plantó uno Dos Y tres Cuatro Plantó cuatro Perfecto Pues con uno solo que plante esta Mira hay otra por allá plantando también Ahí está Perfecto Entonces esta tiene uno Ya con esto tengo los cinco que necesito ¿Saben qué voy a hacer? Lo siguiente No quiero hacer otra bahía Porque aquella me ha llevado la vida y media Literal Me ha llevado muchísimo tiempo Muchísima madera Muchísimos recursos Entonces voy a hacer lo siguiente Voy a hacer una conexión Desde allá Hasta estos huevos de acá Entonces para eso Porque no quiero tener que vallar todo esto Bueno ya veré que me invento Probablemente Busque la manera de Con arena Cerrar esta zona Y después unirla Voy a hacerlo Mira voy a prepararlo todo Y ahora les explico lo que voy a hacer Miren por acá tengo roca Y mucha arena Entonces voy a hacer lo siguiente Voy a venir por acá Y a esta altura Más o menos Aquí mira Voy a empezar a colocar roca Dirás ¿Por qué roca? Se ve feísimo Lo sé Tú tranquilo amigo mío No te preocupes Ay 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 Espérate que se me rompen los huevos Espérate que se rompen los huevos A ver no Ahora colocamos alrededor Y esta roca No es más que una base Para yo colocar arena encima Y de esa manera entonces Poder hacer la unión Sin que se vea feo Y sin tener que gastar vallas Para llevar esto hasta el fondo Ok Ya está la roca colocada Ahora Venimos con la arena Y la ponemos justo encima De donde pusimos la roca De esa manera De esa manera nos ahorramos arena Y hacemos que esto se vea Mucho mejor De lo que ya se veía Lo bueno del caso Es que también voy a poder arreglar Este hueco de agua Que está acá Que no me gustaba como se veía Y ahora resulta Que voy a tener que arreglarlo Porque inesperadamente Va a terminar siendo parte De la otra paella Que yo había hecho Esto se me está complicando Pero ahorita se me va de las manos Hacemos la cita Apamos esto Lo mejor es que hay otro hueco Pero es que donde quiera Que quito uno de arena Resulta ser que debajo Hay un hueco enorme Mira esto Pero que está pasando En esta aldea Tiraron bombas aquí Que pasó acá De verdad que no entiendo nada La cabeza hoy Me va a explotar a mi Los bordes los voy a tapar Así de esta manera Para que por los lados No se vea Que se vea un poquito mejor Por lo menos O incluso lo que podría hacer es Bajar uno más La tierra No tengo pala Si aquí tengo pala Bajar uno más la tierra Y ahí poner arena Para que se camufle un poco Junto con el exterior Vaya Bien coloco la arena entonces Y se ve un poco mejor Se ve un pelín mejor No necesito que se vea perfecto Simplemente necesito Que la roca no se vea demasiado Se ve bastante mejor En la cueva abajo Se va a ver malísimo Pero en la cueva No me importa un pito A mi lo que me importa Es la parte de arriba Que se vea bien esto acá Y ahora voy a ver De que manera Yo soluciono Estas corrientes de agua Ah mira Lo solucioné Con un solo cubito Lo solucioné Perfecto Ahora viene la parte importante Que es unir todo esto Para que se convierta En uno solo Literalmente hay que hacer así Unir esto acá Ahora subir uno acá De esta manera Y ver de que manera Yo conecto esto aquí Con aquella zona de allá Esto de verdad Que vaya Tiene todas las papeletas De salir mal Lo sé Pero hay que hacerlo No me queda de otra No hay otra cosa Que pueda hacer Que no sea ahora mismo Unir esto Para intentar solucionar las cosas Ok Este lado está enlazado ya Ahora lo que tengo que hacer Es subir uno de altura aquí Y de esta manera Hacemos esto Posiblemente tenga que romper allá Bueno posiblemente no Voy a tener que romper Parte de lo que ya hice Pero bueno Eso es lo de menos Lo que más me preocupa Es que todo esté enlazado Que los huevos caigan En una zona segura Donde no se vayan a romper Voy a ir colocando Las antorchas aquí Para que no se genere Nada al lado de ellos Porque lo que más interesa Ahora mismo Son esos huevos Entonces por acá Continuamos el recorrido Yo creo que hasta aquí Está bien Voy a colocar otro cubo de agua A ver si soluciono más un poco esto Ahí se ve mucho mejor Y ahora seguimos el enlace por acá Las vallas Es otra película No sé si me alcance Probablemente sí Porque tengo en cuenta Que hay que quitar Un poco de allá también Y así que teniendo en cuenta eso Yo creo que sí me va a alcanzar Ya veremos Pero de verdad Yo espero que sí Voy a continuar por acá Así de esta manera Y ahora acá más o menos Creo que podemos hacer El enlace Una curvita por aquí Subimos Y el enlace va a ser aquí Aquí voy a hacer el enlace Si acaso Vamos a hacer Bueno no Vamos a quitar un poco esto aquí Vamos a hacer Una curva un poco más larga Para que acá se abra Para que dentro Pues se abra un poco O sea una cosa Algo así Y ya por acá Lo unimos Aquí justamente lo unimos Ahora lo que queda Es elevar todo esto A la altura De las vallas normales Que hicimos ahorita Y déjame cubrir acá Primero que nada Porque lo importante Ahora mismo Es que nadie entre Donde están los huevos No voy a dormir Porque precisamente Los huevos Tienen que romperse de noche Y les quiero enseñar Lo que estaba comentándoles De que hay que mantenerse despiertos Cerca de los huevos Para que ellos Puedan irse rompiendo Y de esa manera Crezcan las tortuguitas Se los voy a ir enseñando Y por eso quiero Mantenerme despierto Esperemos Que no se genere nada Que me rompa Los huevos de las tortugas Porque ya sería el colmo Porque visto lo visto Ya es lo único que falta Que me pase hoy Ok Por lo visto Ya todo está enlazado Solo me queda Colocar las antorchas Que lo voy a ir haciendo Ya que estoy aquí arriba Como mismo hice En la otra parte Para iluminar un poquito El agua Esto si le da un toque Si le da un toque Comiquito a la bahía A la zona esta cerrada Ahora voy a quitar Un poco de acá O sea El enlace es aquí Aquí Deberíamos empezar A quitar ya Anja Para que según yo Entra a la bahía Puede haber una salida Por allá Y así de esa forma Podemos tenerlo todo Probablemente coloque Más puertas por allá Encima de la arena Para poder entrar Las tortugas Por aquella zona Que va a ser mucho más fácil Entrarlas por allá Y ya creo que todo está bien ¿No? O sea Tenemos el enlace aquí hecho Tenemos esta parte Y acá Tenemos el enlace Que viene viendo por acá Pasamos por aquí Y aquí están los huevos Ok Creo que está todo perfecto Ahora lo que voy a hacer Es otra puerta por acá Que si es posible Voy a colocar más arena aquí Para que el enlace Se quede De esta manera Aunque no No puede ser Porque ahí entran Ahí entran Me acabo de dar cuenta Tengo que quitar La de abajo Y sustituirla por arena No tengo arco tampoco Tengo que hacerme arco también Bueno, bueno, bueno Hay un montón de cosas Que tenemos que hacernos todavía No estamos bien avanzados En el mundo como tal Ahora hay que proteger esto Con nuestras vidas Aquí en lo que estamos construyendo Tenemos que estar bien alerta Protegiéndonos De todo lo que pueda pasar No me creo Se rompió el hacha también Ya lo que me faltaba Sin hacha Ahora cierro esto aquí Y perfecto Ya queda lo que yo quería Una zona donde yo ahora Pueda colocar una puerta por acá Para por esa puerta No tengo nada detrás, ¿verdad? No Para por esa puerta Poder meter entonces Más tortugas Déjame poner la mesa de crafteo por acá Provisionalmente Para poder hacer las puertecitas En un momento Por favor Que no me entre nada En lo que estoy construyendo acá Se lo pido al Señor Jesús Coloco las puertas Y ya por acá Puedo meter las demás tortugas Para que se conecten con las otras Ya tengo lo que necesito Tengo dos tortugas Dentro de la bahía Y tengo los huevos por acá Creo que no necesito nada más Para ser feliz en esta vida Entonces mira Está cayendo el día Por decirlo así Ya se está haciendo de día Entonces En esta época En esta época En esta etapa De día Digo de noche Hacia día Perdón Es donde esto Debería romperse Así que en lo que eso pasa Tengo esta caña Con suerte Marina Que era el plan desde el inicio Ponerme a pescar En lo que crecían los huevos Pero al final Me tuve que demorar Haciendo toda esta ampliación Que no estaba pensada Lo bueno es que quedó bonito Que quedó más amplio Y quedó una zona bonita para ellas Mira un aldeano zombie Qué lástima que no tenga Este Etiquetas Ni hierro suficiente Para ponerle nombre Porque eso sería genial Tener un aldeano zombie Nos vendría genial Mira se rompió este En mi cara más encima Y esto por qué no Bueno es que todavía No es la etapa De que se rompa Te imaginas que se rompa Todo en una sola noche Sería espectacular A veces pasa A veces pasa Que se rompen dos veces En una misma noche Porque según tengo entendido Son tres etapas Esa es la primera Que se rompe un poquito La segunda Se rompe un poco más Mira Perfecto Y a la tercera noche Ya salen las tortuguitas Vamos a ver Si tenemos suerte De que esta misma noche Pasan dos etapas Y ya en la segunda noche Que pasamos acá Pues puedo hacer Que nazcan las tortuguitas Y después retirarle las escamas Bueno pues ya se ha hecho de día Y esto no se ha quebrado más Así que todo parece indicar Que durante tres noches seguidas Contando esta como la primera Voy a tener que hacer esto mismo Ponerme a pescar al lado de ellos O hacer cualquier tontería Para que se vayan rompiendo Hasta que salgan las tortuguitas Y de esa manera Después esperar que crezcan Obtener las escamas Y así poder hacerme el casco Así que nada Aquí al lado de mis tortugas De mis sufridas tortugas Porque mira que ha pasado trabajo Para hacer esta bahía Yo creo que ha quedado bonita Después de todo Yo creo que ha quedado perfecta Demasiado espaciosa Eso sí que es verdad Es exagerado el tamaño Pero todo sea por evitarme Tener que romper todo aquello Para volver a hacerlo en otro lugar Así que nada Yo por aquí me despido Espero que a pesar De todo mi sufrimiento Hayan disfrutado el episodio Y nos vemos En un siguiente capítulo Un besito Y hasta la próxima Chau